Bueno, de acuerdo a cómo está en este momento la estructura, tiene una socavación bastante alta y tiene un fallo, el puente ya prácticamente está al punto de colapso, se ha sostenido por su peso propio y por eso hemos dado la orden, digamoslo así, de que no pasen ningún tipo de personas ni de vehículos sobre el puente porque en cualquier momento podría fallar, ¿sí? Entonces esa es la inspección que se ha hecho de forma visual, digámoslo así, pero en este momento el fallo es bastante grande y por lo tanto se suspende todo el tráfico sobre la estructura del puente. A primera vista, ¿se cree que puede repararse o tendría que haber demolición de esta estructura? Oh, sí, sí, desde el punto de vista estructural se puede reparar, toca hacer la desviación que se está haciendo en este momento, desplazar la estructura hacia el otro, perdón, las corrientes de agua, el cruz de agua hacia el otro costado para revisar y verificar bien hacia este lado y luego proceder a hacer las obras necesarias para recuperar la estructura del puente. De 1 a 10, ¿cuál es el nivel de riesgo que presenta el colapso este puente? Estamos en el punto 9, sí, estamos bastante críticos en la zona. ¿Cuáles son las razones de la falla que se está presentando? Socavación, o sea, si vamos a evaluar socavación del estribo pila, porque este era antiguamente un estribo y se convirtió en una pila del puente por la ampliación que hubo posteriormente y en este momento tiene una socavación, digamos, de 1 a 5 y tenemos una socavación de 4, ¿ya?